Lana del Rey se casa y a sus 37 años la cantante más querida de la industria encara una ilusionante etapa en su vida tras haberse comprometido con su pareja Evan Winneker. Y a pesar de que ninguno ha confirmado explícitamente que habrá boda, la artista dio una pista en la alfombra roja de los premios Billboard Women in Music el pasado 1 de marzo. Y fue justo en esta premiación que vimos por primera vez en su mano un imponente anillo con un diamante. Justamente se lo puso en el dedo anular, precisamente donde se acostumbra ver el anillo de compromiso. Una joya que probablemente se la regaló su novio cuando le pidió matrimonio. Esta excelente noticia personal se une a una racha profesional de éxito, pues la artista acaba de lanzar su noveno álbum Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. La pareja ha vivido su relación de una manera discreta, dejándose ver solo en contadas ocasiones, por lo que no se sabe la fecha exacta en la que habría comenzado su noviazgo. El futuro marido de la carismática intérprete es socio de Range Media, una agencia que gestiona talentos como Disco Biscuits. Y Evan también es un músico y formó parte de la banda Steel Train.